Saludos para el compa Apolinar Sánchez y su hijo Uriel Ahí le va su corrido viejo con la nueva paipa de los corridos El de Hernández, el de tierra caliente Muy tranquilo con un trago en la mano De mi infancia estaba recordando Que lo pobre que fui allá en mi rancho Y que muchos me miraban pa' abajo Mas no saben que la vida da vueltas Siempre traigo los consejos del viejo Muchas metas que ahora estoy cumpliendo Son las que me propuse de niño De la escuela tuve que salirme Mis ambiciones eran más grandes Soy aquel que tachaban de vago Pero se equivocaron cabrones Y la vida es muy corta la lista De la gente que te da la mano Y muy larga de aquellos culeros Los que se la pasan criticando Yo sé quienes se jalan conmigo Y los que no más se hacen pendejos Hay que sufrir para superarse Nada llega gratis en la vida El dinero, el poder y la fama Se acompañan siempre de la envidia Con mi Dios estoy agradecido Y a mis padres por darme la vida Despacio pa' no hacer ruido Y arriba mi rancho del Cristo cabrones Ser sencillo es lo que me ha ayudado A escalar de poquito a la cima Y aunque me traten de presumido Yo presumo no más lo que es mío Me chingabo pa' darme la vida Que no pude tener cuando niño Aquí en Texas siempre trabajando Propia empresa ha formado el chabalo Importaba la tronca que carga Y una del caballito arrendado Ahora es como disfruta la vida Y que las Barbies le hacen bailando Pa' descansar están los panterones Que la vida se hizo pa' gozarla Unas botellas de Remi Martín Y unos pases de pura lavada Que de ser alegre y mujeriego Desde morro ya traía la fama De los Sánchez es mi descendencia El nombre mejor me lo reservo Soy aquel que tachearon de vago Y que muchos me miraban pa' abajo Pero el morro ahora le está por la boca Mucho gusto me apodan el cuero Oh 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 ¡Suscríbete al canal!